Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo yo soy profe leonardo y quiero compartir con ustedes una circular que emitió recursos humanos el 24 de marzo 2022 no sabemos si esta fue la única o en ese sentido emitió varias circulares personas que nos siguen aquí que pues son monitores pueden confirmarnos esa información aquí se omite el nombre de la persona por motivo de proteger su identidad y todo eso entonces dice aquí que la dirección de recursos humanos desvincula a un monitor de sus funciones dice aquí señor número de cédula tal nombre que lo tapamos dependencia centro educativo promoción rural matutina 0707 sus manos asunto desvinculación de por decisión administrativa decisión administrativa no fue que esa persona hizo ningún incumplimiento de sus labores sino una decisión administrativa dice aquí designado señor por medio del presente del presente informamos que su para su conocimiento y fines correspondientes que por decisión administrativa usted ha sido desvinculado de sus funciones como monitor del centro educativo promoción rural matutina 0707 0707 o sea regional 07 distrito 07 con efectividad a partir de la fecha eso fue emitido el 24 de marzo firma la directora general de recursos humanos stefani hubiera sosa miren esto es una desvinculación de una persona que desempeñaba una función de monitor no sabemos si a los demás monitores también han sido desvinculados recordamos que nosotros tenemos que decir las cosas como son claras aquí y los monitores son puestos administrativos puestos administrativos que la mayoría de los casos casi todos pues lo dan por asuntos políticos y era un mecanismo que tenía o que tienen los políticos de introducir a su gente al sistema educativo ya que se le hace un poquito difícil por los motivos de la ley que son bastante claras y todo eso que entrarlo como como docentes al nivel inicial primario o secundario sin ir a concurso de oposición entonces lo que hacen es que lo nombran como monitores los monitores deben tener funciones específicas y monitores de alta y monitores de educación física hay monitores de artes plásticas y monitores de distintas áreas técnicas que deben ser esas personas que dominen esas áreas técnicas sin embargo nosotros vemos que muchos profesores que no necesitan no necesariamente son áreas técnicas lo nombran como monitores estos deben a un salario de 31 mil y algo de peso no recuerdo el largo y hacen las funciones de docente igual o sea cuando llegan a las aulas son docentes nombrado con la categoría de monitores pero que esas esos monitores son cargos administrativos o sea están en nóminas administrativas y no están protegidas no están protegidos por vamos a decir por estatuto docente o las leyes que rigen a los docentes es decir a ellos no se le aplica evaluación de desempeño no se le aplica año en servicio ni ninguno de esos beneficios que tienen los docentes a pesar de que ellos trabajan como docente pero la situación es aquí que también se estaba dando que muchas de las plazas docentes o sea necesidades docentes estaban siendo cubiertas o están siendo cubiertas actualmente porque no sé si han desvinculado más monitores por personas que nombraban como monitores claro que son maestros vuelvo y repito son profesionales de la educación que no debería ser si usted es un profesional de la educación debe ser nombrado como maestro a través del concurso de oposición pero es un mecanismo que buscaban los partidos y los políticos para ir introduciendo sus personas su gente de su partido para ejercer cargos docentes pero nombrados como monitores como no tenían que hacer ningún concurso para eso pues nombraban simplemente hasta con un currículo número de cédula a personas como monitores están parece parece ser que están desvinculando esos monitores para para que esas plazas no se deben ser ocupadas por los docentes que pasaron el concurso y no por otros monitores o sea que no sea no sea un quítate tú para ponerme yo que no sea quito monitores porque lo nombró la gestión pasada y pongo monitores que son de mí de mi equipo político sino que en esos lugares y esas plazas que estaban siendo cubiertas por monitores pues vayan docentes de esas áreas a cubrirla eso es todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificación y compartir este y otro contenido que tenemos disponibles aquí en el canal nos vemos en un próximo vídeo